Derrota del Deportes Tolima. En esta segunda presentación en fase de grupos de Copa Sudamericana ha caído hace algunos minutos en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué ante Tigre de Argentina. Dos goles por uno, un resultado que deja el equipo de Ibagué con los mismos puntos del conjunto argentino. Tolima había ganado en la primera fecha, Tigre había perdido en la primera ante Sao Pablo y ahora con doble confrontación en el camino ante Sao Pablo de Brasil. Tercera y cuarta jornada Tolima tendrá que enfrentar al rival más bravo de la zona y el que va de líder porque ha ganado sus dos primeros partidos en este respectivo grupo de la Copa Sudamericana. En un partido que me parece fue parejo hasta la expulsión de Ley de Riascos, quiero arrancar por ahí. Evidentemente ustedes lo saben aquí en el canal, todas las opiniones mientras sean con respeto son bienvenidas. Yo no estuve de acuerdo con esa determinación del central ecuatoriano Luis Quiroz que para mí no pito bien, no tuvo el mismo rasero y algunas jugadas que castigaba con tarjeta amarilla para el Deportes Tolima no las medía de la misma manera para el equipo argentino, que le manejó el tiempo como quiso en el segundo tiempo después de las dos anotaciones, que perdió un montón de minutos. Es cierto que cuando se repuso algo de ese tiempo perdido en los seis minutos, Tolima tampoco parecía tener aire, ni ideas, ni fuerzas para ir al frente y buscar el gol del empate. Pero la jugada que me parece que termina marcando el partido y los leo aquí también en la cajita de comentarios, es la expulsión de Ley de Riascos que tenía tarjeta amarilla y para mí la segunda amarilla es un invento grande del central. Acá lo puedo decir en términos distintos a los utilizados en la transmisión. Se la vende muy bien el atacante del conjunto argentino y el central que no venía pitando bien y ya habíamos dicho o lo había dicho de mi parte. Mis colegas evidentemente pues tienen otra manera de ver las cosas, pero ya lo había dicho de mi parte. Creo que no está midiendo de la misma forma el central ecuatoriano las acciones de falta del Tolima y las acciones de falta del conjunto argentino. Acá termina amonestando a Ley de Riascos que es la víctima en la falta porque lo agarran, lo agarran de la cintura, lo pisan por detrás y el jugador que viene en un braseo normal, si alcanza a tocar la cara del jugador argentino es en un braseo normal, no tiene ni siquiera referencia visual de su contendor, viene tratando de desafarse, pero no va a agredirlo directamente a la cara porque es que no lo ve, no sabe dónde está. El central compra esto y termina castigando al Deportes Tolima con la expulsión de Ley de Riascos y ahí un partido que para mí era parejo y que pintaba quizá para empate, se termina desequilibrando y Tolima ya con un hombre menos le cuesta, le cuesta sostener el desarrollo del partido. Hoy, con algunas modificaciones estructurales respecto a lo que venimos viendo en Liga y en este equipo que tiene muchas dificultades para armar, si ustedes lo saben, 15 jugadores lesionados, reportó Tolima en su último informe médico. Hoy, en la misma estructura defensiva del partido anterior ante Junior de Barranquilla, la presencia de Fabián Mosquera de arranque, cerca Juan David Ríos, Tolima sin la pelota montaba un 3 con Juan David Ríos, con Fabián Mosquera y con Nieto, pero Nieto desempeñando esa doble función. Cuando Tolima agarraba el balón, él acompañaba la estructura ofensiva, lo vimos como llegador en una de las posibilidades o quizá en los dos asomos, no muy claros, asomos nada más que tuvo el equipo de Ibagué en el primer tiempo. Facundo Bonet que arrancó por la izquierda, después fue a la derecha con perfil cambiado, Jason Guzmán por dentro y evidentemente Tolima iba a tener mucha dificultad en una de sus dos alas, estaba como inclinado siempre hacia un lado y era el lado al que aparecía Facundo Bonet. Cuando Bonet se tiraba a la derecha y lograba ese tándem extremo lateral con Leide Riascos, Tolima generaba algo de peligro por ahí. Cuando se tiraba a la izquierda y le ofrecía eso a Juan Guillermo Arboleda, pero por el otro lado ahí cayó Nieto, ahí cayó Jason Guzmán, pero sin extremo. Y me sorprendió la decisión del profesor Hernán Torres de hoy jugar sin extremo en uno de los dos costados y una decisión que duró un largo rato porque ya cuando vienen las modificaciones va Kevin Pérez a la cancha, va Estefano Arango muy tarde, no sé si tenga que ver con un tema físico, pero esperaba más temprano el cambio de Estefano Arango. Ahí se modifica un poquito la cara de este deporte Tolima. Un primer tiempo parejo, de pocas emociones, de clinch, como digo yo, abrazados los dos boxeadores, evitando que el otro golpee, más preocupados por defenderse que por atacar. Un primer tiempo emparejado por lo bajo, me parece. En el segundo tiempo, creo que después de la charla técnica, Tolima entiende la responsabilidad, la necesidad que tenía. Dice, bueno, vamos al frente, vamos a buscarlo. Desarrolla mejor su tarea en el segundo tiempo. No es ampliamente dominador del partido, pero sí lo suficiente como para justificar la llegada del primer gol antes de cumplir los 15 minutos. Y un gol con una fórmula que ya había utilizado Tolima para atacar y con la que estaba avisando. Una pelota cruzada, alguien que la bajaba, otro que acompaña y que termina rematando. Ya lo había utilizado Tolima en el primer tiempo y fue el remate de Nieto, después un remate de Mosquera y en este el que acompaña es Facundo Boné. Todo nace de un gran pase de Juan David Ríos al costado, Jason Guzmán que la cruza. La baja Juan Fernando Caicedo, no sé si la quería bajar o quería buscar el arco. Hace un movimiento muy inteligente. Frena su marcha y se mete por detrás. Cae a la espalda de uno de los defensores centrales. Y luego en el remate aparece Facundo Boné de primera para conseguir una anotación para el Deportes Tolima. El gol de Colidio, que es el primero del conjunto Tigre, es en una transición en la que agarran mal parado al Tolima. Cuando logra Tigre eludir esa primera línea de presión, ya Tolima viene en inferioridad numérica. Y el jugador Armoa, el paraguayo, muy inteligentemente, viene midiendo la línea de los últimos defensores de Tolima para no caer en fuera de lugar. Él sabe que van a jugar con él, pero inteligentemente no se apura. Viene midiendo, viene midiendo, como diciéndole a quien tenía la pelota al poseedor. Bueno, dámela, dámela porque va a caer en fuera de lugar. Y después asiste a Colidio para la definición. Y el gol de Badaloni me da pie para hablar de un jugador que creo que hay que seguir acompañando y hay que seguir formando. Yo sé hoy el dolor de la derrota y la expectativa que había de la hinchada. Juan José Mera es un jugador muy joven y le está tocando una papa caliente. Un tema difícil de asumir, competencia internacional con apenas unos minuticos de fútbol como profesional, porque ha desarrollado hasta ahora su carrera en el equipo juvenil, en el equipo sub-20. Había tenido un muy buen primer tiempo, ganando en casi todos los cierres, en los duelos que libró, en los tres que tuvo. Yo estuvo atento Juan José Mera y yo había valorado en la transmisión de ESPN el partido del central, que aquí pierde. Aquí Badaloni, inteligentemente, también, así como hizo Caicedo en la jugada del gol del Tolima, se frena, le cambia la trayectoria, hace una carrera corta hacia adentro, ahí se le suelta Mera y termina ganando la posición de muy buena manera para conseguir el cabezazo. Ya después del 2-1, Tolima no tenía con qué, realmente. No mintamos, creo que físicamente el equipo no respondió. Pero en tema de ideas, de soluciones, de ir al menos con el ímpetu, con el amor propio a buscar el partido, no se le veía por dónde al deporte es Tolima y Tigre, lo decía ahora, se gastó esos minutos perdiendo tiempo y después en el tiempo de reposición, en esos seis del tiempo de reposición, Tolima no la vio, no la olió. Tigre se defendió con la pelota, la sostuvo e incluso estuvo más cerca en el remate del partido, el tercero, el conjunto argentino, que el empate de parte del conjunto colombiano. Como siempre, los leo aquí en la cajita de comentarios, si está de acuerdo o no con la opinión del arbitraje, del desarrollo del partido de algunos jugadores, su rendimiento puntual, como siempre ahí conversamos. Chao, gracias, abrazo grande para todos.